¿En qué manera se puede nombrar esto? Porque la cantidad enorme que ha salido de producto maya, no sabemos cuál es el motivo. Tengo 44 años, no he visto nunca una oración de marcha de esta manera. Salía así, de verdad salía antes, pero de esta cantidad que salga así a montón, no la he visto nunca. Gracias por ver el video.